Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, Camila Cabello mostró su corazón en el escenario del concierto Poptopia 99.7 Now durante el pasado fin de semana, brindando una actuación memorable para todos sus fans, pero sin duda lo que más nos llamó la atención fue lo que aseguró después de esta actuación. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te lo presento, Camila Cabello prepara nuevo álbum para el 2019. Así como lo oyes y para gusto de todos los Camilisters, Camila Cabello está preparando nuevas sorpresas para el año que está por empezar. Sin duda Camila se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, sobre todo tras dar vida a su primer álbum como solista Camila. Además con este recibió la certificación de platino y por si esto no fuera suficiente, encabezó todas las listas de popularidad del año 2018 gracias a su sencillo Habana. Es por esto que la cubana se ha propuesto comenzar el 2019 con el pie derecho y con nueva música. Tanto es así que aprovechando las palabras de agradecimiento por la certificación de su álbum platino, la intérprete de Habana ha despedido el discurso con una frase que ha revolucionado las redes sociales. En este dijo, No puedo esperar para enseñarles el próximo capítulo muy pronto, ya es uno de los proyectos más especiales de los que he trabajado y me hago pis encima. Bueno, ha sido más emocionada esta chica, calentando motores para empezar el 2019 con toda la energía. Lo cierto es que ya en agosto de este año Camila nos estaba adelantando que ya contaba con el título para su próximo disco y que además ya había definido el enfoque que quería darle. Y aunque no nos adelantó más y aún desconocemos pues la fecha de lanzamiento, la portada, la lista de canciones que formarán parte de este segundo proyecto, pues obviamente que nosotros lo esperamos con muchas ansias. Así que ya sabes, prepárate porque el 2019 traerá muchísima nueva música de Camila Cabello. Como siempre espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, eso es todo. Les envío cariñosos saludos a Valeria H. Bonilla, Jibelis López, Fabiana Ata, Daliana Rincón, Clara Heidi, Sparky Bravo, Daniela Chicaiza, Paola Lobato, Daniela BZL, Chulis Miau y en especial a María Rendón Sainz. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Khloe Kardashian dice que ya no quiere estar con Tristan Thompson. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.